9 de la mañana con 17 minutos, según expertos, la economía en México cierra 2022 con avance entre estabilidad y peligro. La perspectiva económica de México subió 0.9%, por lo que el único factor preocupante para el país sería la inflación del 8.62%. Perfecto. Esta mañana, bueno, pues el presidente aseguró que habrá por lo menos un crecimiento del 1% anual en su sexenio, pese a la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. Para hablar acerca del tema, yo le agradezco en la línea telefónica Gonzalo Hernández Licona, él es exdirector del Coneval. Muy buenos días, Gonzalo. Hola, muy buenos días, Wendy, ¿cómo estás? Buenos días a la gente que nos escucha. Gracias. Pues Gonzalo, desde el punto de vista de ustedes, de su análisis, de su perspectiva, ¿2022 podíamos catalogarlo como un buen año, pese a todo lo que se vivió, o cómo estamos cerrando? A ver, pues siempre hay claros y oscuros, ¿no? Yo creo que en materia de crecimiento económico, nos va a ir a final del año, en todo el año, mejor que en los últimos tres años, ¿no? Porque tendríamos un crecimiento más o menos el 3%, un poquito más, que no está, digamos, no está mal, ¿no? Entonces, en materia de crecimiento nos va a ir mejor que en años previos. En materia de inflación, nos ha estado yendo mal, ¿no? Si bien ha estado como que bajando la inflación, no, la inflación, la inflación sí nos ha pegado. Y de hecho, Wendy, la inflación le empezó a pegar también a los salarios, al menos desde el tercer trimestre de este año. Sí. Lo cual, lo que ha hecho la inflación es que ha aumentado la pobreza laboral del país, al menos en el tercer trimestre. La pobreza laboral subió muchísimo en la pandemia, había venido bajando porque la economía y los empleos se habían establecido poco a poco. Pero en este año, la pobreza laboral empezó a subir nuevamente y la razón principal fue la inflación. La inflación básicamente lo que te dice es los precios suben más que los salarios y a la gente eso le pega en su bolsillo directamente. Por lo tanto, por un lado tienes un mejor crecimiento que hay en los previos, pero también tienes una inflación que le ha pegado los salarios, ¿no? Perdón, Gonzalo, si me permite nada más regresarme un poco. Al hablar de pobreza laboral, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Mira, la pobreza laboral tiene que ver con que a la gente no le alcance con el salario de su trabajo, una familia que trabaja, no una persona, dos personas o tres personas, su ingreso laboral, su ingreso al trabajo, no les alcanza para comprar una canasta alimentaria para todos los miembros. Entonces, cuando una familia no le alcanza con la lana de su chamba para comprar una canasta alimentaria, están en pobreza laboral. Y lo que estoy diciendo, está pasando con la información, es que en el año 2022, este año, los precios han subido tanto, la canasta alimentaria ha subido tanto, que a cerca del 40% de la gente no le alcanza con el ingreso laboral a comprar una canasta alimentaria, ¿no? Ahora, Gonzalo, ¿a qué podemos atribuir todo esto? Factores externos, factores internos, un mal manejo de la política económica, o sin duda, bueno, pues lo que hoy estamos viviendo en México, pues lo mismo están viviéndolo en otros países, en otras latitudes, y es un panorama general. Una mezcla de las dos cosas, por un lado, dos problemas internacionales que le han pegado a todo el mundo han sido la pandemia desde el 2020, y la guerra con Ucrania, las dos, esa combinación nos ha pegado en el crecimiento económico de todo el mundo, nos ha pegado en la inflación a todo el mundo, eso sin duda ha pasado, ¿cierto? Eso es un problema externo, hay un problema interno, el problema interno es que México no ha tenido el chance, la capacidad de reponerse de la pandemia, por ejemplo, a diferencia de otros países que la han hecho mejor, por ejemplo. Entonces, si tú tomas qué le ha pasado a México entre 2018 y 2022 en materia de crecimiento económico, somos el peor país de la OECD, porque en ese periodo, o sea, en los últimos cuatro años, hemos reducido el crecimiento per cápita en 2.7%, a diferencia de otros países que les ha ido mejor. Entonces, México ha sido el peor país de todos en crecimiento económico, lo cual está diciendo, Wendy, que a pesar de que la pandemia y Ucrania le pegan a todo el mundo, a México nos ha faltado reponernos más rápido. Y yo creo que hay una razón principal, bueno, hay muchas razones, pero déjame aventurar una que me parece bien importante, y es que México no le ha dado la confianza a la inversión de seguirse recuperando. O sea, México, a diferencia de otros países, el gobierno mexicano, Wendy, no ha tenido la voluntad de incentivar a la inversión de un país. Y la inversión de un país, ni más ni menos, es la base de mayor crecimiento económico y mayores empleos. Dicho de una manera muy clara, o sea, el presidente de la República no le da confianza a la inversión para que se quede y venga en México, porque la gente está dudosa de si la mejor opción es invertir en México, ¿no? Y la razón principal es que un gobierno mexicano no le da confianza a la inversión ni internacional ni extranjera, ¿no? Un buen ejemplo, el gran ejemplo para mí es lo que pasó con el aeropuerto de Texcoco, que cuando un presidente llega y lo primero que hace es cancelar una inversión tan importante, y la señal es que este cuate no sabemos qué más va a decidir de manera arbitraria, y por lo tanto los inversionistas pues se guardan su lana, ¿no? Ahora, bueno, ya una vez que conocemos cómo pues estamos cerrando, que a lo mejor no fue tan grave, lo voy a poner así, Gonzalo, tan grave como se vaticinaba, de alguna u otra manera pues salimos adelante. Conforme a lo que hoy sabemos que cerramos un 2022, ¿qué proyecciones podemos tener para un 2023? Es decir, vamos a señalar, venimos en un tema de una emergencia sanitaria, dos años y medio, 2022 nos sirvió como un año para reactivarnos, acomodarnos, apuntalarnos, 2023 yo supondría que pues debería de ser ya un año mucho mejor, ¿no? Un año en donde de alguna u otra manera pues alcancemos niveles no solamente prepandemia, sino mejores que, porque pues ya, ¿no? Pasó todo esto. Pues, pues, no, porque 2022 lo que refleja, Wendy, es este famoso rebote para alcanzar, para tratar de alcanzar al menos lo que teníamos antes de la pandemia. Pero si tú no tienes las bases de un crecimiento económico, de un impulso a la inversión, ese rebote se estanca. Entonces, lo más probable, Wendy, es que para 2023 tengamos un crecimiento de apenas 1,1.5%, a diferencia del 3% de este año. Entonces, el 2023 va a ser un año más complicado, porque ya no tendremos el rebote este, que nos, o sea, el rebote de la recuperación, y tendremos básicamente la tendencia de lo que le pasa a la inversión. Y quiero subrayar mucho esto, mucho esto, Wendy. Las familias deciden invertir su dinero cuando ven confianza en el futuro. Perfecto. Entonces, dice, a ver, a ver, me aviento un negocio porque yo creo que me voy bien, porque creo que vamos a tener ventas, porque creo que le voy... Cuando eso no sucede, no inviertes. Claro. Y eso implica no crecer y no generar empleos. Eso está pasando con México. Claro. Gonzalo... No tienes confianza del futuro. Se nos acabó el tiempo, le ofrezco una disculpa. Muchas, muchas gracias por esta conversación. Un fuerte abrazo, feliz 2023. Un abrazo muy fuerte. Gracias, seguimos.